Bueno, seguimos con este programa especial y esta última parte del espacio. Nos acompaña el viceministro de Comunicación Internacional, vía telefónica, William Castillo, para hablar un poco sobre este tema, la apreciación desde este punto del cartel de Lima. Buenas noches, viceministro. Me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo queda el desprestigio, el prestigio del cartel de Lima en el ámbito internacional? Porque son pocos países, un poco más de 10, pero Venezuela es presidente del movimiento de países no alineados. Por ejemplo, ¿cómo queda el cartel de Lima con esta nefasta, por así decirlo, declaratoria? Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que el cartel de Lima no tiene ningún prestigio, no tiene ninguna fama ni ningún prestigio que cuidar, así que no hay que preocuparse por eso. Se trata de un grupo político, una alianza, dirigida por Estados Unidos tras bastidores, no tiene ninguna legitimidad internacional, no tiene un documento fundacional, no forma parte del sistema de Naciones Unidas. Es una alianza política, que es una mini-OEA, que se organizó a partir de las sucesivas derrotas que recibió Estados Unidos en la OEA, ante la imposibilidad de aplicar la Carta Interamericana Democrática a Venezuela, entonces juntó a sus principales peones, a sus socios políticos del hemisferio, y usando aquella frase del expresidente PPK, al grupo de perritos simpáticos que le mueven la cola en la alfombra a los Estados Unidos. Entonces, ese grupo, que está absolutamente despreciado, que actúa al margen del derecho público internacional, que no respete, que viola la Carta de las Naciones Unidas, bueno, queda en ridículo, porque pretende imponerle una decisión a un país soberano, no existe en ninguna parte del mundo, solo los imperios se abrogan en eso, y Estados Unidos aquí, que de manera cobarde, hipócrita, estuvo detrás del grupo de Lima, queda igualmente ridiculizado, ante lo que va a ser la demostración mayoritaria del mundo de respaldo al pueblo venezolano, a la democracia venezolana, y por supuesto al presidente Maduro. ¿Qué va a pasar el día jueves con el cartel de Lima? ¿Qué va a suceder dentro de sus bases, por ejemplo? Mira, es difícil saberlo, porque primero, el grupo de Lima está ya herido de muerte. México le acaba de dar una lección de dignidad, la nueva administración de México, del presidente López Obrador, acaba de dar una lección de dignidad y de respeto, internacional, les dijo en su cara, que México no se va a involucrar, que el nuevo gobierno de México no se va a involucrar en operaciones de agresión a un país soberano, que no se va a inmiscuir, que va a respetar los principios establecidos de la constitución mexicana, de respeto a la no injerencia en asuntos internos de otro estado, no intervención, y solución pacífica de los conflictos. Entonces, al México reivindicar eso ya le introduce una cuña, una división en esa línea que pretendía imponer Estados Unidos. Así que es difícil saber. Fíjate que, para que los usuarios y usuarias venezolanos de esta elección entiendan, ellos han venido vendiendo la idea de que se iban a retirar sus embajadores. Pero, bueno, lo pudieron haber dicho en el comunicado. Hasta ahora no lo han dicho. Entonces, oí, están haciendo como una suerte de boxeo de sombra, ¿no? De aguaje. Entonces, no vamos a dejar entrar los funcionarios del gobierno en nuestros países y vamos a perseguir sus cuentas financieras. Pero si ningún funcionario tiene cuenta en esos países y viajan en funciones oficiales, y cuando vayan en funciones oficiales van a tener que dejarlos pasar. Entonces, hay una operación mediática como para ocultar un fracaso, una división, una impotencia del Grupo de Lima para imponerle la línea de Estados Unidos a Venezuela. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver indistintamente de las acciones, porque tampoco podemos negar que la locura ha sido tomada por este grupo, sobre todo por el presidente de Colombia. Así que, cualquier acción es posible. Pero lo que parece hoy, en este momento, a pocas horas de la toma de posesión, es que el Grupo de Lima fracasó de manera estruendosa y que está haciendo un ridículo internacional. Ahora bien, Viceministro, ¿cuál es el papel? Porque sabemos, bueno, el papel de la oposición venezolana. Sabemos el papel que tiene Iván Duque. Sabemos el papel de Mike Pompeo, que se reunió con Iván Duque. ¿Cuál es el papel ahora que está jugando Juan Guaidó en esta contienda, por así decirlo, o en este juego político? Sí, mira, es una pregunta muy interesante, ¿no? Es muy buena hacerse esa pregunta, porque primero, hay que recordar, ahora que tú mencionas a Pompeo, Pompeo es el redactor de este último comunicado del Grupo de Lima. Pompeo fue a Brasil y fue a Colombia a dictar la línea, y el día de la reunión en Lima, Pompeo llamó, hizo una videoconferencia para decirles lo que tenían que colocar en el comunicado. Es una vergüenza histórica lo que han hecho estos gobiernos. Es una actitud lamentable que la historia y su pueblo se la cobrarán algún día a los lacayos que firmaron este documento. Ahora bien, tú dices, ¿qué va a pasar con este personaje, con este personaje violento, guarimbero, mencionado por el descuartizador Pérez Venta, como uno de los principales organizadores de la guarimba? Así lo dijo Pérez Venta en sus declaraciones voluntarias tras ser capturado por el asesinato de la señora Algueta. Entonces, ¿qué va a hacer Guaidó? Guaidó va a hacer lo que le manda a Estados Unidos y lo que le manda el Grupo de Lima. Guaidó es una suerte de pieza, de otras baterías de poca duración, que lo van a quemar porque está en medio de las presiones de Estados Unidos, tiene que decir lo que dicen los radicales, tiene que decir lo que dicen los moderados, tiene que seguir las órdenes de Estados Unidos, tiene que seguir las órdenes de Duque. Guaidó es una pieza descartable. Lo van a quemar políticamente porque saben que no tienen poder político y tienen peso político para imponer en Venezuela una solución, un golpe de Estado. Lamentablemente es el triste papel que le tocó a este guarimbero, a este personaje violento, que debería estar rindiendo cuentas a la justicia por ser parte de los organizadores de las muertes del año 2017. Ministro, el nuevo Jeral ha dicho que Guaidó es un líder accidental. ¿Piensa usted lo mismo? Absolutamente, accidental y accidentado. Y yo creo que dentro de poco, sus cinco minutos de fama van a pasar, porque mira, no hay manera de que una oposición que no tiene liderazgo, que no tiene presencia en las calles, que no tiene liderazgo en los sindicatos, en los gremios, que está dividida, desunida, desprestigiada, artificialmente ahora diga que tiene un líder. Esto no se lo cree nadie. O sea, esto fue una suerte de show montado por la presión internacional de Estados Unidos, por la presión de Colombia y el Grupo de Lima, de tener una suerte de representación en Venezuela para decir que no reconocen a Nicolás Maduro, sino van a reconocer a un poder que se encuentra en desacato por haber violado la Constitución frente al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, forma parte del show. A Borges le tocó su rol, que fue lo de promover las sanciones. A Ramos Alú le tocó el rol del show de anunciar la salida de Nicolás Maduro en seis meses, iniciar la guerra económica. Es decir, cada uno de estos personajes va jugando un rol que se le asigna desde afuera y cada uno de ellos ha ido fracasando en esa estrategia. Yo no tengo la menor duda y puede estar el pueblo de Venezuela absolutamente seguro de que también esta vez van a fracasar. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro. Ha dicho que no le importa el reconocimiento de los países del cartel de Lima. ¿Qué va a suceder luego de la toma de posesión si hay un pleno desconocimiento de alguno de estos países? Bueno, el presidente de la República, que como bien lo sabes tú, es el jefe, tiene la atribución constitucional de la política exterior, tomará las decisiones que correspondan. El canciller Arreza ha sido muy claro allí al anunciar que Venezuela adoptará las medidas en estricto cumplimiento del principio de reciprocidad. Es decir, Venezuela no va a ser, o mejor dicho, Venezuela va a tomar las medidas que correspondan al nivel que corresponda en función de las acciones que tomen estos grupos. Ellos ya han abierto sus cartas. Evidentemente, hay un desacato, hay un desafío a la autoridad de la soberanía de Venezuela y Venezuela sabrá responder a eso en su momento con las decisiones que correspondan a las autoridades que tienen. En este caso, la facultad exclusiva que tiene el presidente de la República sobre el manejo de las relaciones exteriores. Pero lo que sí puede estar claro es que Venezuela, como lo ha dicho el presidente, lo ha ratificado el cartel Arreaza, no va a aceptar más desafío, más desobediencia, más falta de respeto y más abuso a la soberanía de Venezuela. Basta ya de abuso a la soberanía del país. ¿En esas acciones puede haber una nota de protesta con algunos de estos gobiernos? Bueno, todas las acciones que corresponden en el marco del derecho internacional. Como te decía, hay que esperar que sucedan los hechos y ver, acatando el principio de reciprocidad, cuáles son las medidas que se van a tocar. Lo que sí está muy claro, el presidente lo ha dicho varias veces, el que se quiera es que se vaya, pero los que se quiera van a tener que respetar a Venezuela porque si no se van a ir por otras vías. Dice, ministro, hoy colocamos una pequeña comparación, porque bueno, llaman al presidente Nicolás Maduro de dictador y hablamos del padrón electoral. Tenemos en esa elección del 20 de mayo un padrón electoral de más de 20 millones de votantes y el presidente en este caso, Nicolás Maduro, sacó el 32%, pero hay países como Chile que no llegan a 25, Iván Duque que no pasa de los 30 y así estos países del cartel de Lima que no llegan ni siquiera al 30%. ¿Cómo puede ser explicado eso en el ámbito internacional a través de esta cifra tan importante? Porque habla de la legitimidad, además. Claro, y esto es una cifra importante, Julio, pero hay otra cifra todavía más importante. En Venezuela bajó casi el 50% del padrón electoral. El padrón electoral de Venezuela son de 20 millones y votaron 9 millones y pico. De esos 9 millones y pico, Nicolás Maduro sacó el 68%, es decir, realmente fue elegido por el 68% de los que fueron a votar, porque una democracia decide el que va a votar, el que se tiene, no pesa en una democracia. La operación de la extensión tenía como que deslegitimar la elección diciendo que la mayoría opositora, como la gente no había ido a votar, entonces Nicolás Maduro era ilegítimo. Y siguen repitiendo esa estupidez, y disculpa que lo diga en estos términos, y esa estupidez ideológica, porque es un planteamiento sin sentido, porque cuando tú sacas los números, Nicolás Maduro fue electo, fue el 68% de los que votaron y con más del 30% del padrón, como dices tú, muy por encima de la participación y de los porcentajes de votos que tienen Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Iván Duque, o cualquiera de los presidentes que cuestionan a Venezuela. Es decir, Nicolás Maduro es más legítimo, tanto en número de participación en relación al total del padrón, como en porcentaje de victoria, porque fue una victoria con el 68% de los votos. De tal manera que no hay ninguna discusión sobre esas cifras, esas cifras son incontestables, no pueden ser negadas. El sistema electoral auditó, fueron 16 auditorías, todos los observadores, que fueron más de 200, estuvieron en Venezuela, les dijeron que la elección había sido limpia y había sido perfecta. De tal manera que no hay ninguna excusa para estar elaborando teorías ilusorias sobre la supuesta ilegitimidad de Nicolás Maduro. Pero eso es parte del juego, porque al fin de cuentas, como hemos dicho muchas veces, Julio, y como lo hemos repetido y lo ha dicho el canciller de la República, y lo ha dicho el presidente, aquí no se trata de un tema de Nicolás Maduro, es un tema de Venezuela. La Unión ha decidido un cambio de régimen en Venezuela, un derrocamiento del gobierno de Venezuela, y por eso se opone al diálogo, se opone a las elecciones, y cuando hay elecciones las descalifica. Y ese es el plan que viene montando, y ese es el plan que Venezuela viene desmontando y viene venciendo. Hablando de ese juego, porque, bueno, la oposición, el gobierno hermano de Colombia, Iván Duque, también está jugando ese juego de golpe de Estado, pero ha dicho recientemente, hablando de la popularidad, que tiene un rechazo de más del 80%. ¿Sucede lo mismo con otras naciones, con otros presidentes que están dentro del cartel de Lima? Bueno, hay que aclarar que Colombia es un pueblo hermano, y Colombia es un país hermano, pero el gobierno de Duque no es un gobierno hermano, el gobierno de Duque se ha declarado enemigo de Venezuela, ha asumido el rol de capataz de la conspiración de Donald Trump, de Washington, ha asumido el liderazgo precisamente por el cual está cobrando, está solicitando mil millones de dólares a la comunidad internacional por hacer la tarea en Venezuela. Ahora, ese presidente que no está gobernando para Colombia, ese presidente en el cual ya ha triplicado el número de asesinatos de líderes sociales en los meses que lleva gobernando, es el presidente de un país que tiene 7.7 millones de personas desplazadas en su territorio por la violencia, por el narcotráfico, por las bandas criminales, por los terrófagos que mandan asesinar a los líderes campesinos, y los líderes sociales. Ese país que es uno de los tres países más pobres de América Latina, ese que es uno de los tres países más desiguales de América Latina, ese país que tiene más de 10 millones de personas fuera de su territorio, en una diáspora de la cual tiene más de la mitad en Venezuela, ese país gobernado por esa oligarquía que fracasó con Uribe, fracasó con Santos y va a fracasar con Iván Duque, entonces se autoasigna, se adjudica el derecho de juzgar a Venezuela, es un presidente impopular, es un presidente que se ha puesto de espaldas al pueblo colombiano, que acaba de aumentar los impuestos a los pobres y bajarle los impuestos a los ricos, que está privatizando lo que queda de patrimonio público en Colombia, pero que escapa, como lo ha dicho el canciller Arreaza, por la vía fácil de atacar a Venezuela como una forma de mantener una agenda internacional. Ese es el drama, lamentablemente, del pueblo de Colombia y ojalá algún día el pueblo colombiano sepa responder democráticamente al desafío de un gobierno que sea verdaderamente bolivariano y popular, porque en el fondo, Julio, tú has visto la polémica que ha habido por las infames declaraciones de este señor, su ignorancia profunda de la historia de Colombia y de Venezuela. Colombia es hija de eso, un bolívar. Tienen que vivir con eso. Colombia nació en el Orinoco, Colombia no nació en el Cauca, ni en Cartagena, ni en las alturas de los Andes colombianos, ni en la selva amazónica colombiana. Colombia nació en Guayana, frente al Orinoco, de la pluma de Bolívar, de la inspiración de Miranda. Y fueron los ejércitos venezolanos, los llaneros de Páez, los esclavos liberados por Bolívar, los que le dieron la libertad a Colombia. Tienen Colombia que acostumbrarse a vivir con eso. Y el complejo de inferioridad que tiene la oligarquía colombiana frente a Venezuela tiene que asumirlo y tiene que aceptarlo en su historia que fueron liberados gracias a Venezuela. Pero Venezuela no ha buscado nunca en su historia aprovecharse de eso. Venezuela respeta la soberanía de Colombia, respeta siquiera al pueblo colombiano, pero definitivamente va a responder a los ataques de la oligarquía de su gobierno. Nos quedan tan solo tres minutos, tres minutos para despedir esta entrevista y yo estuve revisando cada uno de los puntos, creo que un poco más de 10 de los puntos de la declaración del cartel de Lima. Y estos países, es asombroso y quiero su opinión sobre eso, atribuyen sus paquetes neoliberales al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la lectura? Bueno, imagínate, como te decía, unos gobiernos que están aplicando programas del Fondo Monetario Internacional que están reduciendo pensiones, que están aplicando programas de reducción del Estado, votando gente a la calle, que están reduciendo la seguridad social, que están privatizando los activos públicos. Entonces, pero además lo hacen abiertamente, entonces dicen, bueno, que los problemas de Venezuela son culpa de Nicolás Maduro. Es decir, no hay, mira, Julio, no hay manera de explicar la masacre social que se está produciendo en América Latina de la mano de Macri, de la mano de Iván Duque, de la mano de Lenín Moreno, y hay la anunciada que acaba de tener Bolsonaro, que en el primer día dictó un decreto contra los indígenas para devolver las tierras a los grupos terrófagos, que está eliminando la referencia a la comunidad LGBT en cualquier programa social de Brasil, donde se ha ordenado que los niños tienen que vestir de un color y las niñas de un color en las escuelas. Es decir, es la avanzada neoliberal, fascista, que está en línea con el gobierno de Estados Unidos y con la ideología del supremacismo norteamericano. Es como estos gobiernos, estos gobiernos sicáneos, se ponen en línea con Estados Unidos para aplicar este programa de masacre social a los pueblos de América Latina. Y ese es el desafío de los pueblos de América Latina, de la izquierda, de los sindicatos, de los trabajadores, responder a eso. Yo creo que América Latina va a despertar y América Latina va a responder a ese desafío. Pero definitivamente no es culpando a Venezuela y no es agrediendo a Venezuela como se van a resolver los problemas de América Latina. Ministro, 30 segundos, su mensaje de cara a esta semana muy importante. Se escribe una historia más en la República Bolivariana de Venezuela, la toma de posesión para el próximo sexenio del presidente Nicolás Maduro. Mire, ayer el presidente Nicolás Maduro estaba jugando béisbol. Yo creo que tenemos que relajarnos. Nosotros tenemos un gobierno que está en control de la situación. Por supuesto, no podemos bajar la guardia. Hay amenazas en la frontera, hay bandas criminales, hay amenazas contra nuestros funcionarios, hay chantajes, estamos viendo traiciones que están apareciendo, pero el país está en paz. Y Venezuela va a seguir en paz. Va a seguir con un presidente ratificado por su pueblo, por la mayoría de su pueblo, trabajando para vencer la guerra económica, para superar los errores que hemos cometido, para superar los problemas que tenemos. Y Venezuela va a seguir venciendo por el camino de la democracia popular, la democracia participativa y protagonista. No podemos bajar la guardia, tenemos que salir a las calles, pero no es momento de tristeza, es momento de alegría y de ratificar el rumbo de nuestra revolución. Bueno, agradecemos al viceministro de comunicación internacional por haber participado en este programa especial sobre el cartel de Lima.